Por muchos meses el equipo tiene sus partidos solo de día, debido a que el estadio no cuenta con la cantidad de luces requeridas por la FIFA para disputar partidos nocturnos. La Junta Directiva del Municipal de Pérez de León ya tiene varios proyectos con respecto al estadio municipal. Uno de los prioritarios es la iluminación del estadio, ya todo se ha sabido de que no se ha podido realizar encuentros de fútbol en horas nocturnas, lo cual le acarrea un prejuicio económico y también deportivo. Con base a eso se ha abocado la Junta Directiva a realizar varias gestiones. El presidente de la Asociación Deportiva Pérez de León, Juan Luis Artavia, informó que trabajan en un proyecto de iluminación para el estadio municipal, por lo menos poder contar con unas 950 lúmenes. Ellos cuentan con dos cotizaciones, una por más de 437 mil dólares y la otra por 265 mil dólares. Ninguna institución estatal ni municipal que nos vaya a ayudar sobre ese tema. Entonces, privadamente hemos tratado de asumir el costo financiero para tratar de realizar ese sistema de iluminación. La Junta Directiva busca negociaciones con empresas privadas para el financiamiento, la cual es una de las más importantes para que este proyecto se haga realidad. Ellos reiteran que no cuentan con ningún tipo de ayuda estatal ni municipal para poder cubrir las necesidades del estadio y arrancar con el proyecto. Este proyecto se va a iniciar ya con los primeros trabajos a partir de la próxima semana a iniciar y estarían diciendo los personeros que están a cargo de esa obra que va a estar más o menos en términos de unos dos meses. Eso quiere decir que para el próximo campeonato de invierno, que seguiría más o menos en agosto, ya estaría la nominación para ese campeonato. Se estima que las obras en el estadio tardarían unos dos meses y empezarían la semana entrante. El estadio podría ya tener juegos para disputarse en horas nocturnas a partir del mes de agosto, es decir, para inicios del torneo de invierno.